En mi carrera siempre me ha tocado compartir niveles gerenciales con mujeres, pero siempre las grandes decisiones o por encima de nosotros siempre hay hombres ocupando cargos de mayor nivel bien sea el presidente de un canal de televisión o el presidente del periódico si hacemos un recorrido por los medios venezolanos generalmente no son mujeres las que las que las que si las que dirigen en el nivel de redacción pero no las que tienen las grandes responsabilidades a cargo del periódico entonces en este medio digital donde llevo tres años que durante los dos primeros años fue dirigido en su máximo nivel por hombre en este último año he tenido la experiencia con dos mujeres de muchísima trayectoria y la verdad es que ha sido distinto porque cada una tiene un liderazgo muy personalizado muy basado en su experiencia y lo que se ha permitido es el poder distribuir mejor las tareas no podríamos decir que necesariamente no no hay un proceso que permita la inclusión de mujeres en ciertos cargos de nivel pero históricamente como mencionaba el caso de venezuela si los grandes cargos han estado en manos de hombres seguramente en parte de su historia los medios de comunicación latinoamericanos también han sido dirigidos por hombres y las decisiones al final han estado a cargo de hombres bueno es muy difícil de repente pensar en méxico que por sus cifras por sus estadísticas todos sabemos que es una nación súper machista pensar que quizás en la mayoría de las redacciones van a ser mujeres quienes estén tomando las grandes decisiones